Buenos días chicos, vamos a proceder ahora con la clase de química Entramos ahora al tema de propiedades del átomo Vamos a ver que es el número atómico El número atómico es aquel número existente en los núcleos de un átomo Va a representar cuantos, cuantas protones hay en el núcleo del átomo Tenemos su símbolo, se representa medio de una Z Tenemos Z igual número de protones igual número de protones Se representa con una P con índice de exponente más ¿Por qué? Porque tiene carga positiva Para átomos eléctricamente neutros se cumple Que el número atómico es igual al número de protones Y a su vez es igual al número de electrones El número de electrones como ya sabemos tiene carga negativa Y el número de neutrones carga neutra Pasamos ahora al número de masa Que se representa con una A Indica el número de partículas fundamentales del núcleo atómico Para calcular el número de masa lo único que tenemos que hacer es sumar el número atómico más el número de neutrones Acá indicamos N representa el número de neutrones Y A La suma de número atómico más número de neutrones es igual a número de masa Veamos ahora la notación de un átomo neutro Que no tiene carga ni positiva ni negativa Vemos el símbolo lo representamos con una E Arriba va el número de masa Y abajo va el número atómico Acá ponemos en la leyenda E Símbolo Z Número atómico Y A Número de masa Así lo podemos representar Ahora pasamos a unos tipos de átomos Con carga Iones Los iones son átomos que tienen carga eléctrica Tanto positiva como negativa Se clasifica en dos Ión negativo o anión Son átomos que se cargan De Eléctricamente De puros electrones Esto significa que obtiene ganancia de electrones Y esta es su notación E Representa el símbolo A El número de masa Z El número atómico Y Menos X Que sería La carga La carga negativa Entonces para ya En este caso El número de electrones Sería El número atómico Más el valor de X Sumando estos dos valores Nos va a dar El número De electrones En este caso Ya no cumple esta igualdad Que solamente es para átomos neutros O sea que no tienen acá Ninguna carga Pasamos al segundo Que son Los iones positivos O los cationes En este caso Va a suceder Que va a perder Electrones Si acá está ganando Porque acá se está cargando negativamente Nosotros sabemos que los electrones Tienen carga Negativa Entonces por lo tanto Si acá Se va a estar cargando Positivamente Va a perder electrones Entonces acá Lo diferenciamos Con un más X Y para ya El número de electrones Tenemos Z El número atómico Menos El valor de X Tenemos acá ahora Un ejemplo Ejemplos Vamos a desarrollarlos Nos dice Completar Tenemos la notación Tenemos acá NA Que es el sodio Número de masa 23 Completamos el cuadro El 23 indica Número de masa Entonces ponemos A El Z El Z está debajo 11 Número atómico Ahora Nos pide el número de neutrones Tenemos que Restar estos dos Para hallar el número de neutrones Es A Menos Z Lo mismo Esto lo pasamos A restar A menos Z Igual N Entonces tenemos 23 menos 11 12 Número de neutrones 12 Número de electrones Está cargado positivamente Significa que Va a haber Pérdida de electrones Para hallar el número de neutrones Entonces Hacemos esto 11 Menos 1 11 Menos 1 10 ¿Qué tipo de átomo es? Es un catión Catión que Monovalente ¿Por qué monovalente? El valor del prefijo 1 Está cargado una sola vez Más 1 Monovalente Ahora Siguiente Tenemos S De azufre Completamos Número de masa 32 Número atómico 16 Ahí vamos El número de electrones 32 menos 16 16 Ahora El número de Electrones Está cargado negativamente Entonces Se suma Z más X Acá entonces Z Con el 2 Con el 2 16 más 2 18 18 Ya Entonces ¿Qué tenemos acá? Este ya no es catión Es un anión Anión Ahora Con 2 Tiene La carga negativa aumentada Dos veces Divalente Anión Divalente Ahora Acá tenemos A S Que es El Arsénico Número de masa 75 Número atómico 33 Restamos 75 Menos 33 42 Está cargado Negativamente Que hacemos Lo mismo Número atómico 33 Más 3 33 Más 3 36 Electrones ¿Qué ponemos también? Anión Ahora Prefijo 3 Tri Y Le aumentamos La palabra valente Tri Valente Y ahí tenemos ya Tres ejemplos Completando Los datos Ya sabemos Cómo De dónde En la notación Dónde va El número atómico Dónde va el número de masa Y si es que el átomo No es neutro Dónde va La carga Siempre Siempre la carga De Vir Acompañada De un signo Tanto Más O menos Ahora Pasamos a la última parte De la definición De especies Hizoelectrónicas Las especies Hizoelectrónicas Son átomos Con el mismo Número de electrones ¿Qué significa? Por ejemplo Tenemos acá Tenemos Na Na Con el número atómico Once Con dos Con dos más Y Tenemos otro Un átomo X Con Tenemos un átomo X Con tres Con tres menos Número de masa Y miramos Número de masa Porque solamente nos importa Ya el número Atómico Y ponemos acá Que tenemos que hallar A Si nos dice Que son especies Hizoelectrónicas Hallamos el número De Electrones Del primero Es un catión positivo Restamos Once menos dos Nos va a salir Nueve Electrones ¿Qué significa? Que Acá Son nueve electrones Como ambos nos dicen Que son Hizoelectrónicos Debe darnos También este Nueve ¿Qué significa? Este es un Anión Significa que la suma De estos dos Nos debe dar nueve Entonces tenemos A Más tres Es igual A nueve Si nos piden hallar A ¿Cuánto valdría? Seis Entonces Eso es Referente a especies Isoelectrónicas Átomos Con el mismo número De Electrones Entonces Espero Hayan podido Comprender La clase De hoy día Y en la siguiente Vamos a pasar A los tipos De átomos Con más Tantía de Ejercicios Gracias P Especially Com sauna Puede Sin Es Es F Con Gracias por ver el video